Bueno, nosotros siempre hemos participado desde la primer feria que se hizo en la década del 90 en todas las ediciones de la feria estuvimos presentes, acompañando los esfuerzos de promoción del destino y bueno, siempre trayendo lo nuestro, lo principal, lo que nos caracterizó que es la actividad náutica y también desde hace un par de años hemos incursionado en el rubro hotelero el cual estamos desarrollando ahora con un nuevo formato que tiene que ver con el proyecto de un resort incluir más servicios a lo que ya teníamos, estamos en un proyecto de ampliación y bueno, eso es lo que venimos a mostrar en esta oportunidad, en esta edición y respecto a las expectativas que tenemos, la verdad, a pesar, digamos, del momento que está pasando el país tenemos siempre muy buena expectativa del turismo como herramienta de desarrollo y confiado en el lugar, digamos, donde estamos trabajando y el potencial que tiene nuestra provincia en ese sentido, así que expectativas seguimos teniendo muchas por eso estamos con este proyecto en ejecución y no es algo, digamos, que lo hacemos desde la especulación sino desde una firme convicción de que el destino está llamado a ser, digamos, un actor importante dentro de los principales destinos de Argentina y de Sudamérica ¿Qué nos puedes adelantar, contar sobre este proyecto? Bueno, la ampliación del hotel refiere a agregar más habitaciones y servicios, como te decía y en el caso de la actividad que va a tener el resort va a ser lo que nosotros sabemos hacer todo lo vinculado a lo náutico, va a tener un puerto propio con embarcaciones para hacer diferentes tipos de actividades y hacer uso del recurso del río, darle cara al río, esa es la idea del proyecto y conectarse con el entorno, digamos, que uno viene a visitar también que toma, digamos, importancia en el proyecto, que es el entorno selvático también La FIT, además de ser un espacio para mostrarse, también es un espacio para conectarse hoy y mañana son las rondas de negocio, ¿con qué expectativas vienen a nutrirse a compartir con otros prestadores de servicios, operadores? La verdad que, mirá, fue muy bueno en el sentido de que se cubrieron todos los espacios que teníamos disponibles con horarios para entrevistas así que la expectativa que teníamos en ese sentido está totalmente cubierta y se dieron buenas posibilidades de poder conectar, digamos, y trasladar la idea a diferentes operadores, ¿no? Que de eso se trata esta feria, o sea, tener la oportunidad de encontrarte con clientes hablar, actualizarte y contactar nuevos clientes así que en ese sentido estamos muy contentos por los resultados que se ven que se están teniendo Bueno, lo mencionaba recién, Iguazú es un destino que está muy fortalecido pese a las adversidades, ¿vale la pena seguir apostando ahí, no? Sí, por supuesto, el turismo, más allá de las asimetrías que se puedan llegar a generar por determinados o momentos puntuales de la economía de un país receptor o de un país emisor, ya está más globalizado la actividad entonces el estándar de tarifas tiene fluctuaciones pero dentro de un rango que se caracteriza a nivel mundial, te diría, en determinada categoría de hoteles o para determinado tipo de servicios entonces el turista que está acostumbrado a viajar, hablando de Argentina como país receptivo no va a notar muchos cambios en ese sentido manteniendo un rango de tarifas que sea aceptable yo creo que se puede seguir trabajando y tratar de cautivar al mercado nacional para que siga viniendo a nuestro destino como lo ha hecho siempre no, 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 no